Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals Amor, amor, amor Déjame saber que es cierto que nadie nos quita la felicidad Amor, amor, amor Mira, mira, todo se ha ido Hemos quedado solos, lo ves, solos, sin hijos Se van, se van felices Te pones más vieja, yo más viejo y más triste En fin, qué importa Solo Dios entiende lo que pasa Después de todo, amada, tenemos nueva casa